Difícil de más El amarte así Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Esta me da las ganas de gritar tu nombre Es una locura y una ofreción Mi felicidad hoy tiene una salida Sobrar que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Difícil de más El amarte así Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me da las ganas de gritar tu nombre Es una locura y una obsesión Mi felicidad hoy tiene una salida Sobrar que te quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Yo te amo Necesito de tu amor Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Doy la vida por un beso Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Gracias por ver el video.